Conmigo, vamos a dejar el pasado a más Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con la celula en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de lograr cambiar la calma Y se dice... ¿Qué hora me recuerdo eso? ¿Qué hora me recuerdo eso? ¿Qué hora me recuerdo eso? Miracle Miracle Never wanna put my heart on the night Swimming in your world is something spiritual I'm born again every time you spend the night Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise And it shows Yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Yeah, yeah I love to know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!